¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a la clase de Artes. Como podrán ver, estoy con mi celular porque estoy avanzando los retos de la Biblia que descargamos en Internet. Me imagino que ustedes ya la descargaron y ya avanzaron en algunos de estos retos. O si no es que ya llegaron, lograron todas las estrellas. A mí todavía me faltan algunas más. Pero pues vamos a continuar leyendo y leyendo, leyendo, leyendo hasta completar todas. Y así sirve de que lo guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón las historias que vienen aquí. Además chicos, esta historia que estamos viendo nos da la pista sobre el país que vamos a conocer durante estas clases. ¡Suscríbete al canal! 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 que más les llame la atención, ¿sale? Yo les voy a mandar una lista de lugares que ustedes pueden visitar y van a escoger alguno de esos. Van a poder verlo, van a conocer de qué se trata ese lugar. Ustedes van a investigar qué es lo que tiene de interesante ese lugar y por qué les llamó tanto la atención. Ahora, vamos a conocer la bandera de Israel. De este lado va a aparecer un póster en el que viene el significado de la bandera de Israel justamente. Se dice que esta bandera está inspirada por el habitual manto rayado de los judíos, el talit, así se le llama. Es un manto blanco con rayitas azules y con algunas figuras alrededor. Y este manto es importante porque los judíos lo utilizan para ir a las sinagogas y lo utilizan para ir a rezar y eso lo hacen. Ahora, ¿por qué les cuento tanto acerca de los judíos? Porque el 80% de los que viven en Israel, el 80% de ese lugar son judíos. Ya los demás son cristianos o musulmanes de otros países o de otros lugares, pero principalmente son judíos los que se encuentran en ese lugar. Ahora, el blanco de la bandera, como podemos ver, tiene un significado muy bonito porque significa la pureza, la santidad y la misericordia de Dios. Este fondo es un fondo maravilloso y bonito porque nos recuerda justamente eso. También nos recuerda la benevolencia de Dios. Ahora, el azul cielo nos recuerda la gloria y la magnificencia y la justicia de Dios. Estos son atributos muy interesantes acerca de Dios y eso es lo que representa la bandera. Además, tiene una estrella que tiene seis puntas del hexagrama y esa representa la estrella de David, la estrella de David en la cual se habla sobre que eso significan las doce tribus de Israel. Y me llama mucho la atención algo que yo estaba viendo porque he estado estudiando acerca de esta historia, de que la estrella tiene la forma o el orden en el que le ponen las tribus tiene la forma de cómo estaba puesto el tabernáculo de reunión en el antiguo Israel y cómo estaban colocadas las tribus de Israel. Si pueden ver, está el centro, en el centro, en el centro está Dios y alrededor están las tribus y ese era el orden que se tiene del tabernáculo. En ese entonces, cómo se tenían que acomodar, porque Dios dio órdenes de cómo se tenían que acomodar en ese entonces. Entonces, esta estrella tiene un simbolismo muy grande sobre la historia de Israel. Por eso es importante que reconozcamos lo que es esta bandera. ¿Sale? Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Y cómo surgió esta nación? Bueno, esto es parte del por qué estoy vestida yo así. ¿Me pueden ver cómo estoy vestida? Sí, ¿verdad? Estoy vestida porque vamos a conocer el principio de esta nación. ¿Cómo fue que surgió? Bueno, pues la historia de la Biblia que nos cuenta, y no solamente la historia bíblica, sino la historia histórica, que se menciona en Israel y que todo el pueblo de Israel sabe, es cómo Abraham llegó a este lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Abraham vivía en un pueblo llamado Ur de los Caldeos. Él era de otro pueblo. Y este pueblo tenía algunas características que a Dios no le gustaban. Por ejemplo, adoraban a varios ídolos, a otros dioses y esas cosas. Entonces, Dios toma a Abraham y le dice, sal de tu pueblo y de tu parentela, deja todas estas cosas y vas a ir al lugar donde yo te mando, porque haré de ti una gran nación. Ahora, esto fue algo impresionante porque Abraham obedeció. No preguntó cómo, cuándo, dónde, nada, nada. Simple y sencillamente obedeció y se fue con su esposa. Y había también otro dato curioso, ellos no tenían hijos. Entonces, ¿cómo iban a hacer de Abraham y de su esposa Sarai una nación tan grande? Bueno, pues ahí es donde entra el poder de Dios y lo que Dios hace en las vidas. Pues resulta que se va. Se va a Abraham y se va justamente a este lugar. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este versículo es muy importante porque es el principio de todo lo que Dios tenía preparado para esta gran nación. Y creo que me parece que ustedes también ya lo vieron en su celular porque hemos estado estudiando desde el principio de la creación y el principio de la nación del pueblo de Israel para justamente tener ese contexto de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, dice que Dios le dijo, te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y eso todavía hasta la fecha lo podemos ver. Dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y saben qué pasa? Que sí es cierto. ¿Por qué? Porque de la línea de Abraham, de la línea de los judíos, viene el Salvador, el cual nos salvó a nosotros y nosotros, aunque no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, somos de otras naciones, hemos sido bendecidos con la salvación que Él nos da. Dice que Abraham ya era un hombre muy viejo, pero aún así se fue. Y en esa ocasión, dice que, en una ocasión, ya cuando estaba en ese lugar, Dios lo lleva afuera y ve las estrellas, las estrellas que podemos ver. Y le dijo, ¿puedes contar todas estas estrellas que están atrás? Y bueno, que están atrás, que están en el cielo, que podemos ver. Si usted le dice, si tú puedes contar esas estrellas, entonces así de grande va a ser tu pueblo, va a ser así de grande esta nación, va a ser de millones y millones de personas. Y entonces él decía, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser esto posible? Si mi esposa no tiene hijos, no puede tener hijos. Entonces Dios le dice, sí, vas a tener un hijo. Y entonces, al pasar el tiempo, Dios cumplió su promesa. Y Sarai tuvo un hijo y su nombre fue Isaac. Luego Isaac tuvo a su hijo llamado Jacob. Y Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Israel es el nombre de la nación en la cual nosotros estamos hablando en este momento. Y dice que de Israel nacieron 12 tribus, que son las 12 tribus que podemos ver en la bandera de este país. ¿No les parece interesante? ¿Cómo desde hace muchos, muchos, muchos años atrás, todo esto ya se tenía planeado? Es algo muy interesante. Ahora, si queremos viajar a este maravilloso lugar, entonces tengo que darles algunos tips de viajero. Primero, desde abril hasta octubre, Israel goza de muy buenas temperaturas. O sea que va a estar muy a gusto, van a estar muy a gusto. No va a ser ni calor, ni frío, va a estar muy templado. Pero de invierno a noviembre suele ser suave y exceptando algunos de los lugares montañosos. Ahora les voy a contar algo. Como es un lugar desértico, durante el día a veces hace mucho calor y por las noches hace mucho frío. Entonces se tienen que tapar muy bien. Pero, entonces ustedes pueden llevarse su ropa calurosa, pero también se tienen que llevar algo bien abrigado para la noche. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra manualidad y nuestra actividad que vamos a hacer el día de hoy. Esa actualidad, esa actividad. Pero primero que nada les quiero mostrar algo. Yo aquí tengo un dibujo. Si no se ve muy bien, de todas formas se los vamos a poner ahorita una foto, ¿sale? Ok, este dibujo yo lo hice. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero que nada? Primero, como tarea, se les va a dejar que vayan ustedes al PDF que les voy a mandar y van a buscar ahí el lugar turístico que más les guste y ustedes lo van a dibujar y lo van a colorear. Ahora bien, si me dicen es que yo no sé muy bien dibujar, shalala, les voy a mandar algunas imágenes que ustedes ya pueden colorear. Pero lo importante es que lo coloren lo más bonito posible. ¿Por qué? Porque voy a escoger a los más bonitos y los vamos a colocar en un lugar especial. Esos dibujos, ya van a ver en dónde, ¿sale? Entonces yo voy a escoger a los que se esforzaron más en colorear su dibujo y hacerlo bonito. Yo lo hice así chiquito, pero ustedes lo pueden hacer un poco más grande, un poco mediano, no sé, como ustedes quieran, pero tienen que meter su imaginación y lo tienen que colorear y pintar. Yo, por ejemplo, este lo pinté con plumones, pero también lo pueden pintar con acuarelas, lo pueden pintar con crayolas, lo pueden pintar con colores, con lo que ustedes más quieran lo van a colorear lo más bonito posible. Ahora, la actividad que vamos a realizar también va a ser nuestra bandera de Israel. Ya tenemos la bandera de México, ya tenemos la bandera de Canadá, ahora vamos a hacer nuestra bandera de Israel. Esta la vamos a hacer con una técnica diferente. Vamos a comprar de esa pintura Vinci o la pintura acrílica para poder pintar y vamos a utilizar esto, unos hisopos. Yo aquí tengo varios hisopos y los vamos a juntar de esta forma. Yo nada más tengo aquí uno pintado, pero vamos a juntarlos de esta forma. Vamos a tomar un puñito y los vamos a meter en la pintura. En la pintura Vinci, en la pintura que ustedes tengan, yo aquí tengo acuarelas. En la pintura que ustedes tengan, lo van a poder utilizar. Van a juntarlo y van a comenzar a pintar su bandera. La van a pintar. Ahora, el reto que iba a hacer, que no se salgan de la línea. Tiene que ser muy, muy parejita su forma de pintar su trabajo. Muy, 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 muy así. Si lo quieren hacer con un solo hisopo para que no se salgan de la raya y se vea más bonito, lo pueden hacer también. O si lo quieren hacer con varios hisopos y son más atrabancados. Dicen, yo quiero que sea más duro. Vamos a hacerlo así, de esta forma. Entonces lo van a ir pintando como ustedes gusten. Pero tiene que ser con el hisopo y pintar con mucho cuidado la estrella para que no se pierda. ¿Qué estrella es? Entonces, así es, la estrella de David. No se les olvide, ¿eh? La estrella de David. Vamos a pintarla con mucha calma y lleva, como podemos ver, lleva dos franjas. Una arriba y una abajo de color azul. Y la segunda franja abajo y en medio de la estrella. Y todo lo demás fondo es blanco, así que eso no vamos a tener que hacerle nada. Pero también me gustaría que memorizaran el versículo que viene abajo. Este se lo vamos a mandar por Telegram para que ustedes lo puedan ver. Y ahí van a memorizar este versículo. Es Génesis 12.2 que dice, Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sale? Eso es la actividad que vamos a realizar y los invito a que se sumerjan en este hermoso país. ¿Sale? Hasta luego, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!